¡Sé que no es día 28, sino 30, pero vamos a ir con un nuevo episodio de EBSF Duel Legends! Es que he estado unos días de vacaciones, pero quería volver a la carga, y las parejas también. Queda cada vez menos para saber qué tres parejas pasarán a la segunda fase. Este domingo, día 4, sabremos los primeros tres clasificados para la fase. Bueno, los tres clasificados. Y es hora de elegir el tipo de batalla de esta semana. Esta semana tenemos una cosita muy especial. La ruleta de los Doppelgangers. Se enfrentarán a copias de ellos para ver quién puede ganar. Sí, ellos originales o las copias. Con una ruleta que dejará muchas locuras. Como veis, ahora mismo solo estarían clasificados Minguito y Fred Waterford. Así que ahora vamos a elegir. Os explico cómo irá la ruleta. En primer lugar, elegiremos cuántas variables saldrán... ¡Ay, este no es! ...con un generador de ceros y unos. Cero significa no, uno sí. Luego, elegiremos de los que hayan salido, izquierda o derecha. Y si sale la tercera sí, habré que elegir entre uno y siete. Bueno, seis. Ahora bien, vamos a preparar a la primera pareja de la noche. En esta ocasión jugarán a una vida y a un smash variado. La tapita, lo siento. Con reglas de tres minutos para terminar. Con los enemigos. Bueno, vamos a generar en primer lugar el primer combate. Como hay que poner las normas antes, vamos a ponerlo ya. Tendrán un montón de estas variables. Cinco variables, en este caso. Las únicas que no se moverán serán estado y velocidad. Ahora bien, vamos a elegir cinco, esas primeras cuatro variables. Vamos a elegir si izquierda o derecha. Vamos a ver, tamaño gigante con cabeza de pucha de conejo. En este caso, tendrán gravedad pesada y tendrán cámara fija. Y el cuerpo lo tendrán de ataque espiral, o sea, muy combinado. Está claro, vamos a ir a por la primera pareja. Seleccionamos reglas y las modificamos para que sean tres minutos. No, tendrán en esta ocasión, mejor pensado, dos minutos treinta para cerrar la guerra de los doppelgangers. Con escenario aleatorio. Eso es para la primera pareja. Todas estas características. Recordad que eso variará dependiendo de la circunstancia. Me olvidé de colocar que eran nueves. Los ponemos a nueve cada uno. Así elegiremos a... Vale, vamos a ello. Jake Ballard, David, Leo. Esos son los dos primeros en luchar contra sus doppelgangers. Allá vamos. Primera batalla a todo gas. Demasiadas cosas para una batalla. Ok. Recordad que si gana el equipo rojo... Es punto para... Hay punto. Si no... Se pierde. No tendrán los puntos. ¡Ballard ha caído! Y todavía queda el David original. Ya no. Derrota para Ballard y David. Han ganado los doppelgangers. En menos de treinta segundos. Habéis visto dos minutos y medio. Que pueden ser lo que sea. Una pesadilla. Una escabechina. Vamos a elegir las siguientes normas. Para ello vamos a re-situar todo esto. Y vamos a preparar el segundo generador aleatorio. En este caso vamos a sortear los potenciadores. Ha salido 1, 0, 1, 1, 0, 1. Lo que quiere decir que tendrán tamaño diferente, cuerpo diferente, estado diferente y velocidad diferente. Ahora estos tres primeros tendrán que sortear esos tres, menos el cuerpo se sortearán ahora. Y ha salido 1, 1, 1. Por lo que tendrán tamaño enano. Tendrán estado reflectante. Y tendrán velocidad rápida. Y ahora queda sortear el cuerpo. Sortear el cuerpo. En esta ocasión tendrán un cuerpo de metal. Lo que significa son enanos metálicos. Reflectantes y bastante peligrosos. Dos minutos treinta segundos para la segunda pareja de la noche. Que también busca su clasificación. En este caso se trata de Timothy Mackey. Y Yosuke Hanamura. Que se enfrentan obviamente a sus dobles. ¿Qué equipo ganará? ¿El equipo normal o el equipo doppelganger? Parece que no se ven. ¡Ja, ja, ja! ¡Son como moscas! En mementos. Y el tiempo va corriendo. ¡Vaya la guerra de los doppelgangers! Por cierto, que si hay empate. Los equipos tendrán que desempatar. Con un miembro nada más. Por ahora parece que los doppelgangers. Van ganando a los normales. Es que esto va muy rápido. Y recordad que todo puede cambiar. ¡Oh, Lin, Timothy Mackey! Original está sufriendo muchos problemas. Son como mosquitas. Y ahora es que mosca coge la victoria. Digo, la bola. Los ha cogido Mackey Doppelganger. Y acaba con Mackey normal. Solo queda Yosuke por ver si sobrevive a esta batalla. Parece que es graciosísimo ver esta batalla de moscas. Algún día debería plantearme buscar la peli de la mosca. De Jacob Blum. Me han dicho que es genial. Si hubiera una forma. Si consiguiera Yosuke eliminar a alguien en... Nada. Parece que por ahora nadie va a sumar equipo. Digo, va a sumar puntos. Es hora de saber la tercera ronda. O sea, cómo lo harán Minguito y Fred Waterford. Seleccionamos ahora... La generación. ¡Madre mía! Waterford y Minguito solo tendrán un tema. Y es la cabeza. Ahora solo hay que saber si será cabeza de fuego o cabeza de conejo. Y se trata de cabeza de fuego. O sea, que sufrirán daños continuados en los dos minutos y treinta segundos en los que tendrán que intentar ganar a sus doppelgangers. Los situamos de nuevo a nivel nueve. Nunca hay un equipo que tenga desventajas. O sea, están siempre al mismo nivel. Aunque ese nivel quede alguna vez erróneo. ¡Uf! Había equivocado los órdenes. Recordad que el orden siempre debe ser perfecto. Ahí están los dos doppelgangers listos. Están en Super Mario Bros. Con unas flores en la cabeza que les va haciendo un 1% de daño cada segundo que están en pie. Eso puede hacer que cualquiera de los dos equipos sea el vencedor. Con solo unos segundos. Fred Waterford cae. Ahora veamos si Minguito desafía las normas. Pues parecía que esto iba a terminar de muy mala manera. Y así ha terminado. Waterford ha acabado con su... Waterford doppelganger gana. Por solo un segundo. Madre mía los dolores que están pasando los equipos. Vamos a ver esta cuarta ronda como termina. Es el turno de Honorato y Miki Sayaka. ¿Qué dolores tendrán que pasar? Vamos a verlos. Tendrán únicamente problemas de cabeza y de estado. Vamos a seleccionar esos dos temas ahora mismo. Tendrán cabeza de conejo con picante. Hay equipos que pasan peor las situaciones y otros lo pasan genial. Bardero y todo. Esto podría poner a Honorato y a Sayaka en posición de estar de momento clasificados a la final. Digo, a la segunda fase. Pero eso depende de cómo se haga esto. Bien o mal. Parece que nuestros amigos los doppelgangers tienen todavía una ventaja increíble. El fuego no ayuda tampoco. Esto es un polvorín de fuegos artificiales. Como con los que nos quiso engañar Nagito como era. Eso sí, habéis visto antes Zanganronpa 2 Good Fight Spare. Si no, os acabo de hacerme spoiler. No hay bomba. Solo fuegos artificiales. Nuestro amigo el top ha caído. Solo queda Sayaka para elegir saber si hoy hay mejoría en los equipos. Porque van casi 15 minutos. No se podría hacer peor hoy. Esta ruleta de los doppelgangers está resultando un fracaso para los equipos. Si ya hay tres, digo, cuatro equipos que han caído. Víctimas de la ruleta de los doppelgangers. Y solo queda un equipo, que es el equipo de Lucifer, Morningstar y Lex Luthor. Quienes pueden ser la esperanza final en la ruleta de los doppelgangers. Y en esta ocasión solo tendrán una pequeña cosita. Se enfrentarán a unos doppelgangers. Ya sean gigantes o enanos. Depende de cómo se elija la situación en este momento. Situamos una generación final. Y se enfrentarán a doppelgangers enanos. En 2.30 tienen que intentar acabar con ellos. O me temo que hoy va a haber un fracaso monumental. Que hará que todo se decida en la batalla de la semana que viene. Es el turno de Lucifer y Lex Luthor. Demostrar quién puede marcar la diferencia. Vaya la ruleta. Menos suerte que la de la suerte. Estamos teniendo. En el escenario gamer. Las mosquitas están ahí. Cuidado que hay vigilancia. Quien se ponga en ese lado, en una luz, sufrirá daños. Un escenario gigante para unos luchadores tan pequeñitos. Todavía están las cosas. Las cosas no han empezado bonitas. Para el equipo de los de siempre. El que tenemos pleno de doppelgangers. Más pequeños, más vuelo. Eso parece. Ninguno está siendo pillado por mamá. Esto debe ser algo increíble. Oh my god, acaban de pillar a Lucifer Morningstar. Quien ha dejado a Lex Luthor solo ante el peligro. Cuidadito. Ningún equipo ha sumado hoy puntos. Todos pierden contra sus doppelgangers. Por lo que la situación se queda igual. Dos. Tres. Digo, dos, dos, tres, dos, dos. Ahora mismo solo Minguito y Fred Waterford están clasificados para la gran final. Digo, la semifinal. Y eso que todavía queda por ver una última batalla. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de EBSF Duel Legends. Se puede decir de una manera, pero no de otra. Hoy los equipos han tenido que sufrir demasiado. Y la próxima semana es que se enfrentarán, bueno, el domingo se enfrentan a una batalla contra seis, seis enemigos de bastante calibre. Pero que os dejarán con un buen sabor de boca. ¡Chau! 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 ¡Chau!